Escuchen Son monos, mami Son monos Allá Mire como mueve el rabo Mire, mire, ya lo veo, ya lo veo Y de ahí va otro chiquito Se quedaron queditos Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les comento Para el día de hoy ya me he puesto mis botas Porque nos vamos a recorrer La finca del tío, donde estamos Acá en el oriente Y pues vamos a recorrer Nos dijo el tío hasta donde podamos caminar Ya estamos partiendo para ir a recorrer la finca A ver qué cositas interesantes nos encontramos Miren las matas de toronja Son enormes matas y están muy cargaditas Bueno, esas plantas también las tenemos allá en mi tierra Y bueno, les reitero nuevamente que yo estoy ahorita en el oriente ecuatoriano De hecho estamos casi casi con frontera con Colombia Y pues yo soy de la costa Para mí hay algunas cosas que son como que diferentes Y sí, pues aquí vamos Un pequeño río Y ahora vamos a cruzar este puentecito Preguntamos a mi tío si es que Aquí habían anacondas, pirañas Me dice que no hay Que las pirañas hay en ríos grandes Cocodrilos y todas esas cosas hay en ríos grandes Súper grandes como el aguarico Las boas sí hay Pero no hay tantas Este árbol me parece interesante A la vista es como que un poco extraño Me parece que son cocos Habrá que buscarlo en Google A ver qué arbolito es Por Dios, se ve tan hermoso La cámara no puede captar lo bonito que se ve el paisaje Claro que está un poco potrero Pero se ve hermoso Vamos a ir a ver las vacas Y pues me voy comiendo una guayaba Una guayaba Está dulce Hay muchos árboles de guayaba Así que Está muy dulce la guayaba Acá tiene un sembrío de cacao Y ahí va un pájaro Aquí están Y ahí están Yo honestamente le tengo miedo a las vacas Miedo, miedo, miedo Porque tienen unos dientes enormes Ese vaca vieja La que está allá Al lado del chivo Ese mosquera Tiene dos patas La de acá Tiene dos patas Y la dos abren Solo un torito Que está allá Allá quedaron las vacas Y este es más potrero Pero se ve diferente Muy diferente Imagínense que esto es como Tipo la película Anaconda Con un bajo Donde posiblemente Hay una anaconda Entonces Seguimos en la grabación Miren Y esto Aquí hay agua Así que Me enterré Algunas veces Si no supieran Dar con botas Sería fatal Me hubiese caído De caminar Un rato Pues parece que ya Pasamos Esa parte del botrero Miren O sea Si yo me pongo así Es como Estoy en una selva Hay miedo De quedar Encerrado Aquí Miren Aquí tenemos Unas hormigas Cruzando Ay Mira Acá hay una enorme Una grandeta Me voy Porque no quiero Que me cargue Miren Acá hay otras Y estas Esas son las que brillan Yo las ve Como que brillan No sé Es mi ojo Que las ve más hermosas Pero sí Otro Espacio Como que cada espacio Tiene sus herramientas Porque tiene ganado Y para que no se vayan A otro lado Mi hoja le llaman A esta Venga A la viola Mi hoja Esa Todo Le mueve Y parece que vuelan Ah Esos son fáciles Si no Si no Esos son los que Juntos arriba Si Esa se llama Pioja Se parecen A Comeje en la casa No se me ven Están dormidos No Ya dejes comer No Si yo sí Si mal Te meten el pelo Te llenan Ya se saca la ropa Estamos comiendo Naranja Hoy aquí me encontré Unas florecitas silvestres Que están bien simples O sea Son simples Pero se ven bonitas Así como que no tienen Muchas cositas Pero miren Pasamos un pequeño pantano Casi nos enterramos Se escucha Un pájaro Por allí Y hay pájaros Por ahí Que es el que grita Que es el que grita Bajamos Y pues Miren Si esto definitivamente es una selva Pero no tan densa Y hay muchos pájaros Por arriba No he escuchado monos Aún por aquí Pero Y no hay mosquitos Así que ando Con mangas cortas No hay mosquitos Encontré una semilla No sé qué es Le voy a preguntar qué es Pero está bastante duro Vamos a Continuar Este viaje Parece punta de flecha Sí Llegamos nuestro recorrido Para allá sigue siendo del tío Pero Está Muy Sucio Aquí tenemos Una vertiente de agua De aquí sale agua Súper fresquita Vamos a volver Creo que son como dos horas Nos vamos A regresar